Buenas tardes, empieza la rueda de prensa del entrenador del Club Atlético de Osasuna, Enrique Martín, pedimos tú no vas a preguntar. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, un partido que al final quizás la expulsión ha podido ser efectiva, ¿cómo lo Sí, yo creo que sí, que la expulsión, realmente no sé si la segunda tarjeta era sancionable de esa manera, pero sí que te descoloca, aunque luego hemos estado ordenados y bueno, estábamos de alguna forma defendiendo bien y ese penalti que yo creo que ha sido más que riguroso bajo mi punto de vista, pues ha facilitado la victoria de Leche. No lo sé, al final los chavales estaban indignados porque no estaban contentos con cómo se les había tratado en ese sentido y entendían que entre otras cosas el penalti no era ni mucho menos, pero bueno, estas cosas el colegiado tiene que decidir y ha decidido penalti y ahí se nos ha ido el partido, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Y a qué opinión de este partido de fútbol, una de las partes, una de las partes, una de las partes, una de las partes. Bueno, nosotros la primera parte yo creo que hemos controlado bien, pero hemos cometido un error que no debemos de cometer. El gol de Leche en el primer tiempo es para mí totalmente evitable, el jugador tiene que ir con mucha más contundencia al balón, el jugador comenta que sufre una lesión en ese momento y quizás por eso no ha ido con la contundencia que debía, pero ese balón no se debe de quedar muerto como se ha creado en esa posición y facilitar la acción del gol, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo estaba totalmente controlado y ese gol pues le ha metido al Elche, digamos, en el partido, ¿no? 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 No, que va. Nosotros, bueno, estaba el partido ahí un poquito. Bueno, pues equilibrado, los dos equipos de alguna forma estaban más por el centro del campo que en otra parte de él, pero nosotros evidentemente, bueno, tienes un punto, quieres los tres evidentemente, pero bueno, quizás nos ha faltado un poquito más de llegada en el segundo tiempo, ¿no? Pero prácticamente dos acciones nos han, nos han matado, ¿no? Hola, buenas tardes. Con la experiencia que usted tiene en este juego de segunda división, ¿qué le parece el Elche? Bueno, el Elche es un equipo como cualquiera de segunda división, ya lo veis, los partidos son muy igualados, pequeños detalles son los que deciden los partidos y me parece un equipo que tiene jugadores también interesantes. Yo creo que estamos todos en la segunda división muy, muy igualados y esos pequeños detalles son los que te llevan para un lado o para otro, ¿no? Hola. Es posible que en el primer tiempo nos ha faltado un poquito más de balón en el centro del campo, tener un poquito más de control de pelota, porque además entiendo que se podía, se podía manejar, pero no hemos tenido esa tranquilidad para poder haber matado el partido, ¿no? Porque ya digo que esa acción que nos han hecho, pues ahí nos han, nos han hecho venir abajo. Luego el equipo cansado, fundido, yo no lo he visto así, no lo he visto así. Cada observador puede sacar una conclusión, pero yo el equipo, bueno, quizás sin esa alegría de otros días, pero no es una cosa que en este momento me alarme, ni mucho menos, ¿no? Porque también enfrente hay un equipo que también maneja, que también juega y también crea problemas, pero en este momento no llego a alarmarme por eso. El debut de Martins, bueno, pues hemos sacado ahí en esa zona porque Javi salía expulsado y, bueno, el poco rato que ha estado, más o menos, pues tampoco se puede valorar. Ha estado normal, diría yo, ¿no? Normal. David. Buenos días. ¿Cómo se espera el equipo después de dos derrotas seguidas? ¿Cómo se ha permitido un depuesto a salir de la primera impresionante? No, bueno, los chavales están cabreados y están, pues, enfadados por ciertas decisiones que ellos entienden que no han sido justas, pero, bueno, eso tenemos que estar por encima de todas esas situaciones porque, evidentemente, los colegiados se pueden equivocar como nosotros, nosotros, ¿no?, nosotros, efectivamente, llevamos dos derrotas seguidas, pero, bueno, esto es lo mismo, hemos ganado tres partidos seguidos y no pasa nada y ahora, pues, bueno, hay que darle la vuelta, evidentemente. Hoy teníamos muchísimas ilusiones de ganar el partido, pero no ha sido, no ha sido así y hay que seguir trabajando y el domingo tenemos otro partido importante para darle la vuelta a esta dinámica, ¿no?, que ha entrado en nuestra casa en este momento. ¿Vale? Muy bien. Venga. Gracias. Gracias.